Bien, no olviden chicos, Unit 4, unidad número 4, At Home. Estamos trabajando con las partes de la casita, las diferentes habitaciones, ¿no? Y acá en esta página tenemos la sopita de letras. Indicando las habitaciones que tenemos en la casita y algunos objetos que están también en estas habitaciones, ¿no? Living room, bedroom, kitchen, bathroom, dining room, garage, sofa, stove, bed, toilet. Toilet, 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 toilet. Toilet chicos es el inodoro, es el inodoro. A ver les voy a mostrar, creo que les mostré también chicos el, nuestro diccionario Word by Word ¿no? A ver les voy a mostrar un ratito el Word by Word. Ahí también tenemos las partes de la casita, pero por supuesto con mucho más vocabulario. A ver, vamos a borrar esto un momento. Ya lo tienen, ya lo tienen por si acaso. Ahí está nuestro diccionario Word by Word ¿no? Word by Word. ¿Dónde estarán las partes de la casita? A ver, vamos a encontrar los que tengan el diccionario también. Y si no, ah, miren, home, desde la página número 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, aquí está ¿no? Desde acá chicos, desde la habitación, bedroom ¿no? Bedroom es el dormitorio, dormitorio, la alcoba, la habitación. Y miren ahí está todo lo que tiene nuestra, nuestro cuarto, nuestra habitación, nuestro dormitorio. Sí, todo está con los numeritos. ¿Sí? ¿Cómo se dice colchón? ¿Cómo se dice sábanas, frazadas, mesas de noche, lámpara, despertador, radio, cómoda, nuestro joyerito, ¿no? Almohada, la funda, la funda de la almohada, todo ese vocabulario está acá. Bed, headboard, pillow. Por ejemplo chicos, pillow es la almohadita. Pillow case, fitted sheet, flat, sheet, blanket, electric blanket, dust ruffle, ¿no? Tenemos mirror, por ejemplo ¿no? Mattress, dresser, buró, algunos le dicen ¿no? Kitchen. Vean todos los objetos de la cocina. ¿Cómo se dice? La calderita ¿no? Para poner el agua y tomar el desayuno. Licuadora, tostadora. ¿Cómo se llama esto de acá? El microondas, el horno, el refrigerador, el lavaplatos ¿no? Los platos, la batidora. Vean tenemos harto vocabulario acá ¿no? ¿Qué más tenemos? Baby's room. Miren el cuarto del bebé. Baby's room. ¿Cómo se dice? Cuna, mecedora, andadera. ¿Cómo se llama esto chicos? A ver si alguien me hace el recuerdo. ¿Recuerdan cómo se llamaba esto? Para aprender a caminar. Andador. 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 Sí, creo que sí. Le decían andador ¿no? Le decimos andador. Y miren los diferentes cochecitos para, para los bebés. Miren qué bonito ¿no? Ahí es el cuarto del bebé. Bathroom. Es el cuarto de baño. ¿Cómo se dice cortina? Ah, miren el inodoro les decía ¿no? Esa es la palabra que tenemos. Busquen chicos ¿Qué número será? Toilet. Toilet. Ese es el inodoro. Busquen, 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 busquen. ¿Ya encontraron? Toilet. ¿Nada? ¿Qué número es Toilet? El veintisiete. Veintisiete. Desde el veintiséis. Toilet. A ver, busquemos el número veintiséis. Toilet. Y bueno, aquí está. Ahí está. Toilet. ¿No? El veintisiete dice Toilet. Eh. Sit. Asiento del inodoro. ¿No? Y es una especie. Profe, alguien ha rayado. Es como la tapa ¿no? Es como la tapa. Profesor. ¿Cómo se dice? Atiendan. ¿Cómo se dice? Alguien ha rayado. Alguien ha rayado. Sí, chicos. Atiendan. Atiendan. No les pregunten. Profesor, tengo una pregunta. Ay, chicos. Pues bien, una señorita quería preguntar. ¿Cuál es su pregunta, señorita? Mi pregunta es, profesor. Ya encontré una de las palabras que nos ha dicho que busque el treinta y cinco, pero está más abajo. A ver, bathmat, ¿no? Bathmat. Bathmat. Sí, profesor, el bathmat. Ah, es la. Profesor, ¿cómo se llamaba el diccionario? No, yo tampoco lo tengo. Alfombrita, ¿no? No, pero yo tampoco lo tengo. Yo tengo. Este diccionario, chicos, les pasé. Está en el grupo de los papás, por si acaso, del WhatsApp. Ahí lo tienen. ¿Sí? Lo tienen, chicos. Y bueno, aquí tenemos más lugares de la casita, pero ya por fuera, ¿no? Entonces ustedes también pueden consultar este diccionario para ver las diferentes cosas, objetos que tienen cada uno de los diferentes cuartos de nuestra casita. ¿Sí? Solamente estamos recordando un poquito. Ya hicimos esta parte. Bien, chicos. Ahora para ustedes. Tarea. Vamos, chicos. Tenemos que anotar cada una de las partes. ¿No hicimos eso, chicos? No lo tenemos, ¿no? Recién estamos acá. ¿Sí? ¿Me confirman? Ya. Estamos en la página entonces número diecisiete. Tícher, tícher, alguien ha rellado la pantalla. Diecisiete. Ahí es. Atiendan. Atiendan. No están atentos. Están diciendo otras cosas. Vamos a hacer, vamos a hacer juntos el primero. Y luego ustedes trabajan con lo demás. Por ejemplo, en el número uno. ¿Qué cuarto de la casa es este de acá? ¿Qué cuarto de la casita? ¿Cómo se llama ese cuarto de la casita? El baño. El baño. El baño. El baño. El baño. El baño. Podemos recordar que el baño se dice. Bathroom. 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 Muy bien. Bathroom. 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 Yo estoy trabajando con los dios. El número dos. ¿Cómo se llama esta casita? Esta casita. Esta parte de la casita. Dormitorio Es el dormitorio ¿Cómo se dice dormitorio? Bedroom 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 Bed Zoom Bedroom Tienen que continuar ustedes Ustedes continúan con todo No solamente esta Esta imagen Sino abajo también tienen más Y abajo tienen más Tienen tres casitas Y tienen que terminar las tres casitas Vamos chicos Vamos así Muy bien Muy muy bien Bedroom Bedroom Living room Dining room Kitchen Vamos a la siguiente casita Vamos a la siguiente casita Me quedé en Valentina ¿No? Samir Vamos Samir Juan Yo pido profe Juan Profe ya terminé Samir 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 Los demás Silencio Samir Bedroom Uh ¿Será bedroom? Sí es bedroom Esa habitación Bedroom Bedroom Room Room Muy bien Vamos con Galilea Samir Samir Number two Samir No hay Samir Cristian Fabrizio Profesor Ah Ya vamos Samir El número dos Profesor Sí, vamos Living room Living room Living room Living room ¿Dónde estás? Cristian, Fabrizio Three Silencio, silencio Chicos Chicos, atiendan Cristian, Fabrizio Uno de mis compañeritos Sabía doblar su lengua No hay Cristian Vamos Sofie Aquí está mi hermana Bebé Sofie, Sofie Silencio Los demás Sofie ¿Y el ticket? Three Bedroom Bedroom Bedroo Bed Bed Room Bedroom Eh, Alexandra, Luciana For For Sí, profesor Vamos, Alexandra Vamos, vamos For Keep 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 Muy bien, Alexandra Keep 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 Estas son las respuestas De la casita número dos Vámonos a la casita Número tres, chicos Vamos, vamos Más abajo Solo tenemos cuatro, ¿No? Me quedé en Eh, Alexandra Natalie Brianna Natalie ¿Qué estoy, profesor? Vamos, Natalie Vamos Bathroom 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 Eh, ¿Dónde estás? Natalie Dannae Dannae, Dannae No hay Dannae Leandro, Matías ¿Cuál? El número dos, pues no estamos atentos Vamos, Leandro Bedroom Bedroom Bedroom, muy bien, Leandro Bedroom Bed Room Bedroom Karina 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 Sí, muy bien, Karina Kitchen No sé si las personas a quienes estoy preguntando son las que me están respondiendo Kitchen, Kitchen, Kitchen No, no, no los tengo a toditos en las camaritas Y, Curly For El cuatro Ajá, For Living Room Living Room Living Room Muy bien, chicos Muy, muy bien Entonces ya trabajamos con las partes de la casita No, Living Room Bathroom Bedroom Kitchen Living Room No, son las partes de la casita Ahora chicos, ahora Vamos a detenernos en el cuadernillo Un momentito Vamos a detenernos Estamos recordando Bueno, ya estamos trabajando en realidad, ¿No? Con las partes de la casita Vamos a irnos Esto ya lo terminaron No creo que estén copiando de aquí, ¿No? Porque ustedes ya terminaron Chicos, vamos a irnos al libro Vamos a trabajar con nuestro libro ahora También con las partes de la casita Todos, por favor Hicimos lo último, el osito ¿Recuerdan? Este osito Estaba en la página 35 35 35 Vamos a ir a la última unidad Perdón, a la siguiente unidad Ya estamos en el medio, por si acaso Unit 4 At Home Vamos chicos Busquen, busquen Unit 4 At Home ¿No? Nuevamente Por ejemplo chicos Acá veo la habitación La recámara La alcoba Bedroom ¿No? Acá también veo otro bedroom Ah, miren esas camitas Son bien bonitas ¿No? Las que tienen Literas ¿No? Las que tienen dos Para dos personas Acá veo el baño ¿No? El espejo La tina Está el inodoro ¿Sí? ¿Qué parte más tenemos En nuestra casita? Ah, living room Aquí está living room Bueno, en realidad Todo esto es el living room ¿No? Donde está el sofá La chimenea Miren Dining room Donde se va a cenar A desayunar A almorzar Y también tenemos La cocina ¿No? Acá al costado Kitchen Aquí está el refrigerador Y el garage El lugar para guardar el coche ¿No? O como les dije Algunos Utilizan el garage Para guardar las herramientas ¿No? Por ejemplo Ahí están las herramientas A ver Vamos a los ejercicios ¿Qué tenemos que hacer En esta En esta En esta siguiente unidad? Observen Vamos a repetir Todos en sus casitas ¿Sí? Van repitiendo No están con el micrófono habilitado Pero vayan repitiendo conmigo Estamos en esta parte chicos Acá Este lugar de color celeste Todos repitan conmigo Y digan Living room Living room Es muy bien Algunos los veo Y están repitiendo muy bien Living room Así se llama la sala Living room Más abajo Todos repitan conmigo Dining room Dining room Dining room Es el comedor Comedor, comedor, comedor Dining room ¿No? Más abajo Todos repitan y digan Bathroom 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 chicos Es el cuarto de baño ¿No? Donde vamos a asearnos Bathroom Vamos arriba Repitan y digan Bedroom Bedroom Eso Bedroom Dormitorio Habitación Nuestro cuarto Donde está la camita Donde vamos a dormir Kitchen Kitchen La cocinita La cocinita Están repitiendo chicos No los veo a todos No los puedo ver en una sola vista A todos ¿Sí? La siguiente Garage Garage Eso Garage Más arriba Más arriba Sofa 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 El sofá Bed 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 es cama Nuestro catre Donde dormimos cada noche Stove Stove La cocina ¿Sí? Pero no el cuarto Se refiere al objeto Toilet Toilet Es el inodoro La taza del baño ¿No? Así le decimos también ¿No? La taza del baño Voy a dejar de mostrar Eso Ya lo están viendo Más abajo chicos Ustedes tienen Un Crucigrama Lienen el crucigrama Por ejemplo Tengo una cama Con una mantita verde ¿No es cierto? La cama ¿En qué habitación De la casita está? Por ejemplo chicos Uy casi 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 Ahora voy a dejar de mostrar La camita chicos Les decía ¿En qué habitación? Ay no los veo ¿Dónde está? Ahora sí La camita chicos ¿En qué habitación está? Bedroom Bedroom Muy bien ¿En el bedroom? Bedroom Bedroom Por ejemplo Veo una olla La ollita ¿Dónde está? Kitchen En la cocina Ya está escrito Kitchen Dónde está el sofá Dónde está la regadera Dónde está la mesa Vayan llenando chicos Llenen, llenen, llenen Ese crucigrama Llenen, llenen Vamos Vicky Vamos Trabajen, trabajen Ah ya lo terminaron Hay un poco de ducha ¿Dónde está la ducha? ¿En la cocina? No No En el dormitorio ¿Acaso nos bañamos en la cocina? Bedroom Bedroom Muy bien Excellent job Jimmy ¿Cómo se dice piscina en inglés? Swimming pool Swimming pool Hermin Chocolate en inglés ¿Chocolate? Sí Chocolate Teacher 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 ¿Como se dice piscina? ¿Cómo se dice piscina? ¿Cómo se dice piscina? Lo estoy muy bien Es que están hablando Teacher 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 ¿Como se dice piscina? ¿No? ¿Como se dice piscina? Entonces quedó así chicos Bedroom Living room Bathroom Dining room Kitchen ¿Sí? Las palabras con las que debíamos completar, ¿no? Las letras, las diferentes habitaciones. Dejo de mostrar un momentito. Ahí está. Ya no están viendo. En la parte de abajo, ¿Qué tenemos en la siguiente página, chicos? ¿Cómo se llama eso? Rompe. Rompe, rompe, rompe. Están con, están silenciados. Ah, de verdad. Son rompe. Rompe cabezas, rompe cabezas, rompe cabezas. A ver, por, no les estoy mostrando. Hay algo extraño, si lo dividimos, rompe con cabezas, no me parece, rompe cabezas. Algo extraño, ¿No? A ver, ¿Qué tenemos en este rompe cabezas? El primero, uh, se parece a una calavera, pero no es la cocina. ¿Cómo se dice cocina, chicos? Table, sofa, toilet, bed, stove. ¿Cómo se dice cocina, chicos? Uy. ¿Alguien recuerda? Kitchen, 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 kitchen. A ver, vamos a aclarar algo, vamos a aclarar algo. Voy a mostrarles en el internet. Atiéndanme. Vamos a aclarar algo. Atiéndanme. Ok. Kitchen, kitchen, chicos. Es el cuarto donde está la cocina. A ver, atiéndanme. Kitchen. ¿En serio? Vean el internet. Estoy mostrándoles. Kitchen. Estos son kitchen, ¿No? Vean. Oh, qué bonito. Kitchen. Kitchen. Profe, yo me estoy haciendo construir. Ahora, atiendan, atiendan, atiendan. Eh, stove, chicos, es la cocina. Pero no del cuarto, si no se refiere a esto. Esto es stove. Esto. ¿Entienden? Para nosotros cocina es tanto el cuarto como, o sea, la habitación y tanto el aparato donde cocinamos, ¿No? Ese objeto donde cocinamos. Pero en inglés sí lleva diferencias. Yo, pero, esto tengo en mi campo, pero es viejo. Entonces, chicos. Entonces, relacionen con una flechita. Lleven con una flechita al rompecabezas que corresponde. Por ejemplo, del primero tenemos la cocinita. ¿Dónde va? Donde dice stove. Y más o menos. Ok. ¿Podemos hacer con colores? Pueden hacer con colores. No hay problema. Vamos. Entonces, chicos, match, ¿No? Relacionar, emparejar. No olviden, chicos. Stove es el aparato donde cocina. Combinamos, ¿No? Kitchen es la cocina en realidad, ¿No? Eh, sofa. El sofa, el sillón. Bed, la camita. Toilet, el inodoro. Y table, la mesita, ¿No? Silla, por si acaso, se dice chair. Chair. La siguiente semana, chicos, me van a hacer recuerdo que quedamos aquí en el rompecabezas, ¿Sí? Para continuar con la siguiente parte, ¿No? La siguiente actividad. Listen, number and state, ¿No? Escuchen, enumeren y digan. Nos falta un poco también en el cuadernillo y ya, ¿No? Nuestra unidad ya vamos a poderla terminar también, chicos. ¿Sí? A ver, vamos, voy a dejar de grabar.